Eh, Charmander, creo que deberíamos de regresar Por supuesto que no, necesitamos entrenar Y si no entrenamos no vamos a evolucionar Yo necesito evolucionar Si, entiendo eso, eso es lo que Este lugar se ve muy peligroso No chingues, vamos, que es lo peor que puede pasar Oigan ustedes, par de putos Tienen mucho caminando en ese Eh, pasto Y en plena luz del día Tomen esto Si, ahora puedes atacar Eso estuvo muy bueno eh Pero esta vez es mi turno de atacar Oye, que estas haciendo Charmander, deberías de esperar tu turno a atacar A la mierda con eso, esto es una pelea Y yo voy a ganar Ahora pásame la estaca de allá Pero Charmander No, esta bien, ustedes ganan Yo me rindo Se los suplico Bueno, eso fue muy escalofriante Si, hay una pérdida de tiempo Ni siquiera gané experiencia Bueno, mira el lado bueno, sacamos este bonito sombrero Oh, si, esa gorra esta de huevos ¿Puedo verla un segundo? Y ahora no tienes nada Ah, Jack Solo espero que Squarrel este pasando de la verga Mira, no quiero parecer grosero Pero siento que solo me quieres para tus batallas Pokémon Y la verdad es que no siento nada Quiero decir ¿Dónde está el amor que se supone que me tienes? Ok, está bien ¡Prepárate para morir! Do No Gracias por ver el video.